Con la llegada de aproximadamente 5 mil visitantes durante el fin de semana, culminó la Feria de la Catrina. Cabe mencionar que esta singular fiesta se elevó a categoría estatal luego del trabajo incansable del comité organizador del evento, teniendo alrededor de 10 municipios invitados para exponer sus obras. Le ponemos una alegría, infinidad de alegría, gusto y colores a una catrina. Desde el barro, de la nada y hay que empezar a transformarla, hacerla, después quemarla y hay que decorar detalle por detalle, que es más o menos un día, por eso es que damos el precio este. En el marco de esta celebración se llevó a cabo el primer concurso de la Catrina, donde participaron 31 artesanos con 31 piezas de gran valor, a quienes se les repartió una bolsa de premios por el orden de los 41 mil pesos. Parece un gusto y un honor porque poder hacerlas también, es difícil hacerlas, pero es un gusto hacerlas y poder hacerlas también. Tratando de hacer eso y ojalá y nos salga eso. Están en proyecto ahorita, pero lo vamos a hacer. Los organizadores insistieron a los turistas a comprar productos meramente michoacanos. De esta manera se vivió la Feria de la Catrina en la tenencia de Capula. Son imágenes de Juan Arrejón. Para SM Noticias, Jacil Segundo. ¡Gracias!